Muy helado en la ciudad de Quito, vamos ahora con Priscila Cadén, Estela Mariscal Sucre y Flavio Alfaro. Ahí se regresa actividades o la activación del semáforo peatonal que tanto estaban pidiendo los vecinos. Priscila, buenos días. Y adelante. Gracias, Robert, amigos. Muy buenos días. Un buen inicio de semana. En efecto, nos encontramos en el sector de San Carlos, al norte de la ciudad, donde hace una semana se activó este semáforo y también la señalética horizontal y vertical acá en la avenida Mariscal Sucre y Flavio Alfaro. Ustedes pueden ver en imágenes, pues ya se encuentran acá también las autoridades, se encuentran los agentes de tránsito, esto para familiarizar a los vecinos de este sector. Así que para conocer los detalles, también recordemos que justamente por un accidente de tránsito el puente peatonal sufrió daños y por eso se retiró y provisionalmente está el semáforo. Para conocer los detalles, estamos con el ingeniero Payron Ruiz, gerente de operaciones de movilidad de la IMOP. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos los detalles, por favor, cuál es el tiempo también de los semáforos para que los vecinos también conozcan. Buenos días. Sí, justamente el municipio ha implementado esta intersección semaforizada para brindar la seguridad a los peatones. Los tiempos determinados son 20 segundos para cruzar la calzada norte-sur, 5 segundos de descanso y 20 segundos adicionales para cruzar la calzada sur-norte. Esto quiere decir que seguros en cruce de calzada tendremos al menos 40 segundos para el peatón. Se ha medido también el impacto que esto puede generar a la circulación vehicular. Como usted puede ver en las imágenes, estamos en hora pico y no tenemos una congestión provocada por el semáforo. Vamos a estar en permanente evaluación de este cruce, siempre dando la prioridad al peatón para que pueda cruzar seguro este espacio. Ahora, ¿qué va a pasar con el puente peatonal? ¿Se va a colocar uno nuevo en cuánto tiempo? Esa también es la pregunta de los vecinos, porque si bien se encuentra acá el semáforo, vemos ahorita que un vehículo ha frenado a raya y esto es porque el semáforo es nuevo en esta vía y esta vía es bastante transitar. Sí, así es. La Mariscal Sucre tiene alrededor de 70, 75 mil vehículos día y el semáforo al ser nuevo, tenemos unos cuatro días de funcionamiento del semáforo, pero para eso está la presencia también de los compañeros agentes metropolitanos de control para que en un par de semanas la gente se habitúe al funcionamiento del mismo y entonces tengamos ya una normalidad, digamos, en el cruce. La estructura del puente peatonal antiguo ha sido evaluada, ustedes pueden ver en las imágenes también las columnas antiguas de la estructura no sirven, van a ser derrocadas y estamos justamente como municipio en un estudio de la mejor alternativa futuro para brindar esta seguridad, insisto, que es la prioridad para el cruce peatonal. ¿En cuánto tiempo los vecinos podrían contar con un nuevo puente peatonal? Recordemos que no solo es en este sitio, sino también hay en otros sitios de la ciudad que los puentes peatonales han sido afectados por accidentes de tránsito. Sí, justamente. Usted bien dice, no solo en este punto, sino hay varios puntos en la ciudad en las que están en estudio. Yo quisiera también decir que la mejor solución para un cruce peatonal es un cruce a nivel o un cruce con toda la accesibilidad que corresponda incluso para personas que tengan capacidades, alguna discapacidad para poder cruzar o personas de la tercera edad. En ese sentido, está en evaluación esta intersección, va a seguir en evaluación para ver cuál es la mejor alternativa para el cruce. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Bayron Ruiz, gerente de operaciones de movilidad de la EMOV. Este es un nuevo semáforo ubicado en la Mariscal Sucre y Fabio Alfaro. Recordarles que hubo un accidente de tránsito y por ello el puente peatonal fue retirado. Vemos imágenes también, ya los vecinos están tratando de cruzar. Recordarles que el semáforo tiene 40 segundos de tiempo. También se encuentran agentes de tránsito. Sin embargo, es importante también hacer un llamado a los conductores para ir despacio por esta vía, que es bastante transitada, y también a los peatones cruzar por donde es debido. Miren, aquí se encuentra ya la señalética lista para respetar este nuevo sistema que se está implementando acá en el norte de la ciudad, específicamente en el sector de San Carlos Roberto. Gracias, Priscila.